A cuatro días de la fecha prevista para que asuma el poder en Honduras, la presidenta electa Xiomara Castro está inmersa en su primera crisis, después de que los congresistas eligieran dos juntas directivas del Parlamento, una en el edificio legislativo y otra en el Club Social a las afueras de Tegucigalpa, en un movimiento que revela un enfrentamiento con miembros disidentes de su partido. Los problemas para la líder del izquierdista Partido Libertad y Refundación Libre se hicieron patentes el viernes cuando lo que debía ser el trámite de la elección de la Junta Directiva del Parlamento terminó en una trifulca con golpes y empujones, después de que una veintena de diputados disidentes de la agrupación se opusieron a elegir a Luis Redondo, el designado por la mandataria electa. Esos parlamentarios optaron por apoyar a Jorge Calix, uno de los disidentes del Partido Libre. Las diferencias entre ambas facciones de Libre se consumaron este pasado domingo, el día previsto para que la elección se hiciera oficial, cuando se habían juramentado dos directivas parlamentarias en paralelo. Mientras la sede del Congreso en Tegucigalpa estaba rodeada desde el sábado por seguidores de Castro, que llevaban a cabo una vigilancia convocada por la presidenta electa. En un club social de Zambrano, a unos 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa, Jorge Calix era ratificado en una sesión convocada por la Junta Directiva Provisional electa el pasado viernes. En un discurso tras su nombramiento, Calix dijo que trabajará junto con la presidenta electa. Pese a sus diferencias, su agenda legislativa tiene como prioridad hacer realidad el plan del gobierno de Castro, aseguró. Poco después, en la sede del Parlamento, diputados oficiales y suplentes eligieron una directiva paralela encabezada por Luis Redondo, que ha sido reconocida por Xiomara Castro. Mayoritariamente sobrepasamos el 51% es precisamente para sacar esta dictadura. Y no solamente la dictadura, es sacar las prácticas que han llevado a cabo en la dictadura. El pueblo se pronunció y hay que respetar al soberano, la decisión que el soberano tuvo. Y si nosotros, como pueblo hondureño, seguimos aceptando esas prácticas, entonces prácticamente lo que estaría sucediendo en el poder legislativo es entregarle nuevamente a la dictadura el control de un poder del Estado. Esta nueva crisis política genera incertidumbre para la ceremonia de investidura de Castro, prevista para el próximo jueves 27 de enero. El pasado viernes, tras los incidentes en el Parlamento, Xiomara Castro dijo que haría su juramentación ante un juez civil y no ante Jorge Calix. Para Noticias 12, Luisa Centeno.